¿Es buena la decisión o el espaldarazo a Paco Gémez con todo lo que sucede en el equipo de Cruz Azul? Si ya se tardaron en tomar una decisión y traer a un técnico de perfil diferente a la máquina, yo creo que sí tienen que darle tiempo para trabajar, esperar al final del torneo y hacer un análisis y ver qué trajo consigo este cambio de perfil de técnico, qué trajo beneficios. Obviamente se ve complicada ahora una clasificación a la liguilla, pero no hay que descartarla todavía. Así que sí, yo creo que ha sido bueno el espaldarazo que le han dado a Paco Gémez. Sí, sí, a Paco Gémez lo van a aguantar incluso hasta el torneo que entra, ¿no? Yo creo que es bueno, sobre todo por parte de los jugadores, porque dicen los culpables acá somos nosotros, los que fallamos las pelotas, los goles, las oportunidades, somos nosotros. El señor ha trabajado bien en la semana, hace un trabajo decente y los mismos jugadores son los que lo saben. Entonces, bueno, el espaldarazo, sobre todo que venga de parte de los jugadores, casi siempre viene de parte de algún directivo y casi siempre cuando le da el directivo el espaldarazo a la segunda jornada o a la jornada que viene, le corta el cuello al entrenador. Tiene esa ventaja sobre Ricardo Antonio Lavolpe, ¿no? Que parece que está dividido de su vestidor, parece que sus jugadores no están con él, que no le responden a las indicaciones en el campo, que salgan los jugadores que sí tienen una conferencia y digan, estamos con Paco Gémez y con su proyecto. Parece que por lo menos eso se ha dejado el técnico español. Una forma de trabajar diferente, sabemos que no concentra, ya se había hecho alguna vez en México, pero los jugadores están asumiendo esta madurez de decir, seguimos con su proyecto y ya caerá en los goles, vamos a ver si eso sucede y bien por la directiva también no entrar en más desesperación de la que ya tiene después de 19 años sin ganar un título. Sí, yo creo que aquí los responsables son los jugadores. Y qué importante es para un director técnico sentir el apoyo, al menos de los 20 y tantos jugadores que estén en sus manos. Al final la directiva le va a dar, obviamente, el tema de la confianza y la continuidad, pero vaya que es importante sentir ese acercamiento con los jugadores. Gracias por haber estado con nosotros y sigan en nuestras plataformas digitales. Esto fue Fútbol Picante Express.